Una fuerte tormenta en alta mar está provocando olas gigantescas en la costa de California, causando inundaciones y advertencias de marejadas peligrosas. Cerca de 20 personas fueron arrastradas por el agua y 8 fueron trasladadas al hospital, según las autoridades. La subida del nivel del mar y las peligrosas corrientes se agitarán a lo largo de algunas playas de California durante el fin de semana. La costa oeste, que abarca desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta el sur de Oregon, se encuentran bajo alerta de inundaciones según el Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de la costa central se esperan olas de entre 15 a 20 pies, según las autoridades.